Hola a todos, bienvenidos una vez más a la familia Karina Molinois. Bien nuevo por aquí me presento, mi nombre es Isabel, soy psicóloga y educadora Karina, y hoy os traemos un vídeo que nos habéis pedido mucho. Un vídeo en el que vamos a explicaros cómo enseñar a vuestro perro el quieto. Lo vamos a hacer con un perro que no sabe hacerlo, así que vais a ver el progreso real. Así que si te interesa, quédate y no te lo pierdas. Pero antes queremos saludar a nuestra querida seguidora Natividad y a sus perros Hazan y Malina. ¡Hola! Si tú también quieres que te saludemos, síguenos por Instagram y envíanos una foto de tu perro con tu nombre y el suyo. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, te aconsejamos que te suscribas, para que puedas aprender muchas cosas más junto a nosotros. Y recuerda darle siempre a la campanita de notificaciones. El quieto es un ejercicio básico e importante en el adiestramiento canino, pues conseguiremos que nuestro perro permanezca quieto cuando lo necesitemos. Además, su práctica hace que el perro se vuelva mucho más tranquilo y paciente. El quieto se puede trabajar desde cualquier posición, desde el sentado, el tumbado, de pie... En definitiva, lo que nuestro perro entenderá es que permanezca ante la orden hasta que se lo digamos. En este vídeo no vas a ver la introducción de ningún tipo de comando, como la palabra quieto, pues como mostraremos en el vídeo, no es necesario. Vamos a comenzar el entrenamiento con Dora con el sentado. Para ello, es necesario que tu perro ya sepa sentarse a la orden. Una vez que estamos seguros de que sabe sentarse a la orden, le enseñaremos a mantenerse quieta sentada. Para conseguirlo, iremos premiando cada vez que se siente. Y si se levanta, o como hace Dora que se tumba, corregiremos y le guiaremos hasta la posición deseada. Para conseguir que mantenga cada vez más tiempo la posición, el premio irá apareciendo cada vez más tarde. Y nuestro perro entenderá que lo que queremos es que se quede quieto sentado. Aquí el sentado de Dora no fue muy perfecto, pero en este punto era adecuado premiar para guiarla a la conducta final. Dora, sit. Sit. No, sit. Dora, sit. No, Dora, sit. No, Dora, sit. No, Dora, sit. No, Dora, sit. Muy bien. Hasta que finalmente ya aprendió que lo que yo quería era que no se moviera del sentado. Muy bien. Apareciendo los premios cada vez más tarde. Muy bien. Una vez que tu perro ya sabe mantener el sentado, debemos complicárselo haciendo giro sobre él. Para que asocie que aunque nosotros nos movamos e incluso nos pierda de vista al estar a sus espaldas, él debe permanecer sentado y quieto. Aquí nos moveremos e iremos complicándolo poco a poco. Al principio haremos medio círculo hasta que hagamos el círculo completo. Muy bien. ¿Dura? Sí. Dos. Sí. Muy bien. ¿Dura? Sí. No. ¿Dura? Sí. No. ¿Dura? Sí. ¿Dura? Sí. ¿Dura? Muy bien. Sí. Muy bien. Aquí Dura se movió un poquito, pero era recomendable dar el premio para aproximarnos a la conducta final. ¿Dura? Sí. Muy bien. I think. Muy bien. ¿Dura no? Si ya hemos conseguido los dos pasos anteriores, ya podemos ir alejándonos. Primero haremos medio paso, luego uno o dos pasos y poco a poco iremos aumentando el número de pasos y por tanto la complejidad Si nuestro perro se levanta lo guiaremos hasta la posición inicial y volveremos a empezar Paciencia y no tengas prisas Si te resulta muy difícil tener a tu perro suelto en este ejercicio, puedes usar una correa larga e ir quitándola cuando ya esté más centrado Ahora sí Muy bien Dora sí Muy bien Dora sí Muy bien Sit No No Dora ven Dora Ven Ven Sit Y A continuación Y Podrían comentado antes, no es necesario. Aún así, os dejamos a continuación una demostración por si también queréis practicarlo. Sit, quieto, muy bien, sit, quieto, muy bien. Sit, quieto, muy bien, quieto. Muy bien. Quieto. Muy bien. Estos mismos pasos que hemos hecho con el sentado, los podemos hacer igual con el tumbado. Te aconsejo que comiences siempre con el sentado y una vez que tu perro lo tenga prendido, pases al quieto entumbado. Y sobre todo que tengas mucha paciencia, pues hay perros más nerviosos que otros y perros que aprenden más lento, pero con una pequeña práctica diaria conseguirás un perro tranquilo y educado. Pues hasta aquí el video de hoy, esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho. Si es así, dale a like y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!